Muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en InfoWall. Un terremoto de fuerte magnitud 5.3 ha sacudido la zona de Bandar Abbas en la zona de Ormosgan en Irán este martes 21 de febrero del año 2023 a las 9 y 35 am. El terremoto que tuvo una profundidad de tan solo 21.3 kilómetros y una magnitud de 5.3 ha logrado sacudir absolutamente todo. Ubicado en la latitud 27.7 norte y en la longitud 55.3 este ha dejado mucha preocupación ya que la placa arábica continúa trayendo problemas en la zona. Luego de los terremotos de Turquía la zona ha quedado totalmente aterrorizada con la posibilidad de la llegada de un gran terremoto. Este sismo ubicado a tan solo 111 kilómetros al noroeste de Bandar Abbas que cuenta con 352.200 habitantes ha liberado una energía de 1.344 toneladas de TNT y no ha sido muy sentido porque se dio en una zona montañosa en donde las poblaciones se encuentran muy lejos. Así que amigos sin más que decirles no olviden suscribirse que tenemos la meta de llegar a tan solo 50.000 suscriptores nos falta poco así que por favor dejen su suscripción así nos ayudan a crecer y podemos salir de esta problemática que tenemos con youtube sin más que decirles nos vemos en el próximo vídeo